Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Y continuamos con más Cicerone. Ahora sí dejamos un poquito de lado nuestro querido país para irnos al viejo continente. Nos vamos precisamente a la región de Córdoba, al sur de España, porque es uno de los destinos que siempre visitamos año a año con Cicerone. Definitivamente, se disfruta mucho. Es parte de un viaje que ya tenemos franco programado, porque nos vamos a hacer justamente la zona de Andalucía, la zona sur de España y nos vamos a Marruecos. Pero está bueno ir dándole un anticipo a la gente de lo que estamos haciendo. Vamos entonces a conocer estas costas mediterráneas. Amigos, estamos en Córdoba, capital de la provincia y parte de la región de Andalucía. Está ubicada a orillas del río Guadalquivir y al pie de Sierra Morena. Tiene 326.000 habitantes. Es la tercera ciudad más importante de Andalucía. Y en su casco antiguo, que es el que ustedes están observando aquí sobre mi costado izquierdo, tienen y pueden observar lo que son los destigios también de una muralla romana en su base, reconstruida totalmente, como ustedes la pueden ver, por el propio califato, que es una de las joyas que tiene esta magnífica ciudad y que les invito a recorrer a partir de este momento, porque esta es una ciudad magnífica que nosotros estamos disfrutando mucho y usted tiene que conocerla. Ubicada en la región de Andalucía, Córdoba es la tercer ciudad más habitada que tiene la región detrás de Sevilla y Málaga. Ubicada en el sur de Barcelona, esta ciudad es una de las ciudades históricas. ¿Históricas por qué? Porque fue fundada en el año 169 a.C. por una colonia romana. Ciudad que también supo ser invadida por el pueblo islámico, quienes también han dejado grandes legados allí, como una de las mezquitas más grandes que tiene el mundo hoy día. Amigos, en 1984 la Mezquita Catedral de Córdoba fue incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y en los años 90 se sumó la declaratoria a todo este casco histórico que ustedes están observando. También acá se incluyó como parte de los elementos culturales importantes ya patrimonios, la fiesta de los patios cordobeses, que es considerada también el patrimonio cultural de la ciudad. La gente tiene que venir a Córdoba o Corduba o Curtuba porque Córdoba es quizás una de las ciudades que mejor representa el paso por la historia de toda la península ibérica. No solo de España, sino de toda la península ibérica. Si uno viene a Córdoba se encuentra como un mix o una mezcla de todas las civilizaciones, todas las culturas y todas las religiones que han ido pasando por lo menos por el sur de la península ibérica. Es una de las ciudades más importantes, no en Hispania, sino en todo el imperio romano, pasando luego por la Edad Media bajo dominio islámico. Pero digamos que en el imperio romano es cuando se forja el caldo de cultivo para que luego Córdoba sea tan importante. Fíjate que el teatro romano de Córdoba era el más grande de todo el imperio romano hasta que se construyó después, el de Marcelo en Roma. Pero hubo un momento en el que el de Córdoba fue el más importante. O sea que eso da a vida cuenta, es como la evidencia de lo importante que ha sido Córdoba desde el inicio, desde el principio. Queremos recomendarle el servicio de la aseguradora Coris, una aseguradora que se caracteriza por la calidad y la buena respuesta en su servicio. ¡Suscríbete al canal!